Mentira Mentira Siempre lo supe y decidí creerte Cerré mis ojos y me hice la fuerte Ya había perdido y decidí apostar Mentira Eso me supo cada beso tuyo Guardé silencio y me tragué el orgullo Pero ahora quiero decir la verdad Que me hizo daño quererte Que me costó desprenderme Pero entendí que es momento de soltar Y no mirar atrás Ya no me pidas perdón Que no volveré a caer en tus mentiras Perdiste el lugar que tenías en mi vida Siempre supe que eras un bobarte Para ti es tarde No tienes corazón Y hoy elijo no vivir de fantasía Tus promesas solo me abren más La herida Y es tarde para decir Perdón No te miento me dolió a aceptarlo un poco Pero no quise ver mi corazón tan roto No me lo digas más No me lo digas más No me vas a engañar Ya sé que no estoy loco Si terminó Si terminó no queda más Solo un adiós entre los dos Si terminó no queda más Solo un adiós Ya no me lo digas más Ya no me pidas perdón Que no volveré a caer en tus mentiras Perdiste el lugar que tenías en mi vida Siempre supe que eras un bobarte Siempre supe que eras un cobarde Para ti es tarde No tienes corazón Hoy elijo no vivir de fantasía Tus promesas solo me abren más La herida Y es tarde para decir Se terminó no queda más Solo un adiós entre los dos Se terminó no queda más Solo un adiós No me pidas perdón Que no volveré a caer en tus mentiras Tus promesas solo me abren más La herida No pensé que fueras tan cobarde Pero ahora es tarde No tienes corazón Y hoy elijo no vivir de fantasía Tus promesas solo me abren más La herida Y es tarde para decir Perdón No hay tan querida Otro No hay tan querida Es tarde para decir